...secretario que ahora sí ya es su techo propio. Así es, muy buenos días, gracias por acompañarnos, muchas gracias al viceministro de Vivienda. Es mucho más largo y distinto el cargo, pero lo vamos a sintetizar así. Gracias Santiago por acompañarnos, un gusto. Saludo por supuesto a Jorge Fajaresi. El agradecimiento por este trabajo conjunto que venimos llevando ya hace casi tres años acá en la provincia de San Juan y que ha desembocado en que la provincia de San Juan es de las provincias, no digo la única, pero de las provincias que más viviendas construye en todo el territorio nacional. Así es que está muy bien agradecer, hago el nombre propio, el nombre de los sanjuaninos. En la mañana de hoy entregamos 400 escrituras de bajos que han sido entregados por anterioridad y que por distintos motivos el Estado estaba lerdo en cuanto a la entrega de este título de propiedad que de verdad acredita que la casa es de la persona que tenía la tenencia de la misma. Tenemos 400 de los departamentos de Chimbas, Rausen y Positos y así vamos a seguir con toda la provincia de San Juan. Claro, esos departamentos son los que más viviendas llevaron por la cantidad de habitantes. Y después nos vamos al departamento de Uyura a entregar 60 nuevas viviendas adjudicatarias de ese mismo departamento. Bueno, bienvenido a la provincia, es un placer tenerlo, secretario. Bueno, muchas gracias. Gracias al gobernador que siempre lo recibe muy bien. El saludo del presidente, del ministro. Yo voy acompañando en esta entrega de escrituras y de viviendas, como decía el gobernador. Hoy un programa de Nación, se están conduciendo en la provincia de San Juan alrededor de 4.700 viviendas. Y hay otras que están en carpetes que estamos trabajando en conjunto. Para nosotros es importante venir a una provincia donde la vivienda es una política pública que la garantiza el mismo Estado. ¿En San Juan se está en la media siempre y, bueno, se ve optimizado el trabajo? ¿Entiene el tema? Sí, está dentro de la provincia que más vivienda, como decía el gobernador, está construyendo en la Argentina. Gracias. Tomando en cuenta la situación que se genera a nivel nacional, la obra pública no se detiene. ¿Qué nuevos proyectos hay en cuanto a viviendas se refiere en el contexto federal del país? Hoy nosotros estamos construyendo en toda Argentina 125.000 viviendas con los diferentes programas. y, bueno, venimos trabajando con la provincia de San Juan en diferentes proyectos que estamos evaluando y que estamos viniendo con papeles, pero la política de vivienda es una política pública que la tiene que garantizar el Estado y es la primera vez en Argentina que hay un ministerio que se encarga exclusivamente de la vivienda. Gracias, chicos.